Música Necesita los siguientes voltajes Colocamos una pinza tierra Cualquier punto que vaya a tierra Y probamos acá Acá aparece 1.8 1.8 en el primero En el del frente 1.8 Ese acaba tierra Acá otro 0.8 Acá 1.8 Llevamos 3, 4 voltajes Aquí necesita 1.8 No está Y al lado necesita 2.8 Pero ese tenemos que tener El teléfono desbloqueado Porque si ha entrado un ahorro de energía Entonces puede ser que no me salga ese voltaje Ahí lo tengo desbloqueado Y vuelvo a mirar No está Y no está tampoco En estas líneas deben de ir esos voltajes Ahora Como no están esos voltajes Estos voltajes Los que ya miramos Vienen del procesador Pero estos dos vienen del PMIC O del administrador de voltaje Tenemos dos sencillas razones Una Que por un golpe no esté haciendo contacto Pero recuerden que el Huawei G730 Tiene resina Debajo de su circuito administrador de voltaje Entonces puede ser que esté dañado O esté mal soldado Voy a bajarlo Y voy a reemplazarlo por uno nuevo Para ver si damos solución Porque no hay otra Ahora No se vayan a confiar Porque si usted Enciende el teléfono Sin estar conectado el TOUS El procesador deshabilita Estos dos voltajes Que vienen del administrador Entonces tienen que encender el teléfono Con el conector puesto Ahora Si falta alguna punta Alguna conexión También eso va a ser una falla Pero yo acá con el Mayan Tester Ya he probado las líneas Y las líneas tienen Tienen respuesta Lo cual quieren decir Que si están conectadas Entonces vamos a actuar Con esta revisión Yo ya revisé A este teléfono Le han cambiado el conector Pensaron que era el conector Sin embargo Después de que cambiaron el conector Estas dos líneas Una de las que está fallando No está haciendo buen contacto La terminé de resoldar Está bien Los condensadores No están en corto Tienen respuesta A las líneas Entonces El único que puede estar fallando Es el P1000 Y Tu jifes Lo que es El Een Y Du Ci Use Trabajo vamos a retirar esa resina a unos 200 grados, 180 grados de calor una de las líneas llega acá, a este punto, a este punto de test y llega acá debajo del administrador aquí está teniendo continuidad de uno de esos puntos, el otro punto si está debajo del circuito ya limpié la resina, ahora voy a levantar ese circuito, aumento la temperatura de nuevo aplico flux recuerden que como esto tiene resina abajo no va a salir muy fácil entonces voy a estar pendiente de estos componentes que están acá alrededor cuando ellos se muevan voy a levantar el circuito ya se movió acá, se movió acá y lo voy a retirar tengo que hacerle fuerza porque si no, no va a salir vamos a aprovechar la temperatura todo eso voy a abrir la superficie con un salido voy a abrir la superficie Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con un valor fuera de lo normal. Pero he visto que cambiaron el conector muy probablemente se les perdió o mucho calor y dañaron esta resistencia. Pues vamos a retirarla. Vamos a retirarla y vamos a soldar una de ese mismo valor. Ya saben que la pueden encontrar en cualquier iPhone, en cualquier teléfono. En este caso por fortuna tengo uno de los mismos. Voy a sacarla de ahí. Ahí ya la tengo. Vamos a retirarla. Vamos a retirar la resistencia. Ya tenemos el teléfono. Ya la falté por un lado, ahora vamos a soltarla en el otro sector. Vamos a retirar la resistencia. Aquí vemos el teléfono ya funcionando perfectamente el tows. Entonces después de que descubrimos que esa resistencia era la que estaba fallando. Habíamos cambiado al administrador de voltaje pensando que era eso porque no nos llegaba la señal de encendido para el tows. Y aquí lo vemos funcionando perfectamente después de que fue a varios locales tratando de encontrar la solución. Y aquí hemos descubierto que fue por medio de una resistencia que o la trataron de cambiar o le dañaron su valor. Entonces aquí vemos este caso. Hemos cambiado el administrador de voltaje pensando que era eso. Vamos a mostrar entonces la resistencia que cambiamos y el administrador. Acá tenemos la resistencia que cambiamos para tratar de volverle a dar el valor que necesitaba exacto. Acá vemos el permit que cambiamos. El permit que cambiamos para... Porque en un primer análisis interpretamos que el voltaje no está saliendo de la administrador. Así hemos podido dar solución a esta falla. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.